Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un honor que nos estén acompañando hoy en este festejo y abasajo que para nosotros, 35 años, y la verdad que lo escuchaba Juan José con la pasión que relataba, y llevar hoy la bandera que me toca en esta posición, la verdad que es un orgullo, y sobre las bases, y 35 años ininterrumpidos, es lo que nos sigue consolidando y acompañando. A lo largo de los años, atravesamos momentos críticos, y bueno, con creces, supimos salir adelante, seguir creciendo, acompañando, y todos nuestros asociados confiando y acompañándonos también. La Mutual siempre se movilizó para el crecimiento, pensando en los asociados, y somos frutos, como contaba Juan José, de esa proyección de los socios del club, y de los dirigentes del club que pensaron en La Mutual para colaborar en obras, y poder potenciar lo que es hoy el club, y con la gran estructura que tiene, y que sostiene a tantos niños todo el año. Hemos construido este sueño, brindando aportes para el desarrollo, y hoy lo vemos reflejado también en la ciudad de Sunchales, y en la zona que seguimos también creciendo. Quiero destacar que este tipo de aportes se puede destacar y efectuar gracias a la solidez, y el apoyo incondicional que recibimos de todos nuestros asociados. Agradezco la presencia de todas nuestras colegas, y que con ellos también tenemos convenios intermutuales para seguir potenciando y siempre poder dar más y brindando mejor servicio y apoyo a la comunidad. Sentirse parte de algo es siempre importante, pero participar de La Mutual no solo te llena de orgullo, sino también permite aportar un pequeño grano para la comunidad, y para todas las necesidades que hoy tenemos como sociedad, y seguir construyendo desde el mutualismo. Podemos rescatar muchos valores que nos permitieron permanecer y crecer, pero lo que perdura en el tiempo es la confianza, y aquello que posibilitó seguir adelante. Es muy gratificante como directiva ser parte de una organización que conserva su fondo, su foco, perdón, en brindar servicios y beneficios. Y esto no se puede hacer solo sin nuestros colaboradores, que son parte importante y que son nuestra cara, y que acompañan cada día a nuestros asociados para resolver la problemática o la necesidad que tenga cada uno. Gracias a ellos por hacernos también grandes. Y a todos los dirigentes y directivos que han atravesado a lo largo de este tiempo La Mutual, y que aportaron su granito de arena, también como decía Juan José, desde su tiempo, desde dejar tiempo de la familia para que La Mutual siga permaneciendo. Por todo esto, seguimos creyendo en la palabra, en la atención personalizada, en la importancia de acompañarnos. Seguimos creyendo en el encuentro, en el trabajo y en los sueños. Gracias por acompañarnos. Gracias.